Honduras, Puerto Rico, Latinoamérica, este es el pueblo, en colabos, Jacka Black, Big Junior, Zúbalo. Cuando bailo con ella me provoca, me rosa, me mima, me toca. Mamigo, cuando tu cuerpo me aporota, me gusta cuando tú estás loca. Cuando bailo con ella me provoca, me rosa, me mima, me toca. Mamigo, cuando tu cuerpo me aporota, me gusta cuando tú estás loca. Quiero que busquen, mamita linda, para conseguir que requieres tu lista. Tú eres mi gata, esta noche me grita cuando tú mueves tu cinturita. Por lo que me haces, tú sabes, me vuelve loco, no pares, tú eres la reina. Me pares, con tu nombre, tú eres mi mami, porque en este día tú me vas a quedar contigo. Apuro a chelero, con el pueblo estos abrigos, quiero ser para todo el mundo. De tu familia, los vecinos, la tontura, tierra dominicana, mi Puerto Rico. La bandera en alto, los oscurianos, la bandera en alto, dominicanos. La bandera en alto, puertorriqueños, la bandera en alto, latinoamericanos. Cuando bailo con ella me provoca, me rosa, me mima, me toca. Mamigo, cuando tu cuerpo me aporota, me gusta cuando tú estás loca. Cuando bailo con ella me provoca, me rosa, me mima, me toca. Cuando tu cuerpo me aporota, me gusta cuando tú estás loca. Déjame rozar tu piel, mi princesa, quiero hacer el amor contigo hasta en la mesa. He tenido mucho sueño besando tu boca, voy a poner el bar y completo me provoca. Baila, tú bailas, cuando yo canto, mueve tu cuerpo, perreando leito. Tú eres mi leire, yo soy tu man, a ritmo de chateo, tú y yo vamos a cambiar. La presión se me sube, es tu manera de bailar. No para hasta que yo sube. Dale, vamos a hacer lo pillazo, eso de tu cuerpo. Agacho y suelto, dame movimiento. Si tú te me pegas, me sabrás lo que yo siento. Tengo a tener calor puro, de puertorriqueño, de anciano, de pleno. Ya sé que me detengo, muchos regalos más, pa' calentar los cuerpos. Yo sé que te gusta, mami, me cuesta el momento. Dale, que yo estoy suelto. La bandera en alto, los hondureños, la bandera en alto, dominicanos, la bandera en alto, puertorriqueños. La bandera en alto, latinoamericanos. Me toco el agua con ella, me provoca, me rosa, me vino, me toca. Me toco el agua con la corona, me gusta el momento, que está loca. Me toco el agua con ella, me provoca, me rosa, me vino, me toca. Me toco el agua con la corona, me gusta el momento, que está loca. El pueblo, Chayanda, Big Junior, este solo es el primer round. G-A-N, matándolos, tumbándolos. Esto es Reloaded, del pueblo pa'l pueblo, papi. Junior. Junior. Junior.